Venga Julio, vamos por allá Vamos a empezar el vídeo ¿Juto? Venga, bajo yo primero Venga, bajo yo primero Vamos a ver si se ve Julio Estoy haciéndole señales de humo Para que me vean Ahí va El que baja todo follado Derecha Ahí va el animal Puto Julio Ya empieza a haber gente ¿Vale? ¿No? Ahí va el animal ¿Vale? No 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 Bien, bien, bien ¿Dos o cuatro? Joder, te podría haber caído, cabrón ¿Dos o cuatro?